Bien, y continuamos con esta cobertura especial en esta 75ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa y en esta oportunidad estamos en compañía del profesor Mario García, además del profesor es de la Columbia University, una de las universidades más respetuosas, más respetables mejor dicho, en Nueva York y acá en los Estados Unidos, en donde por cierto hemos tenido oportunidad de compartir con parte de su equipo académico y además director de García Miria. Profesor, bienvenido a 15minutos.com. Gracias, un placer estar acá. ¿Cómo se encuentra? Además interesante disfrutar a partir de este libro de story que usted lo acaba de publicar y además nos comentaba fuera de cámaras que va a estar en las redes, ahora vamos a estar hablando de ese tema también. Esa adaptación, ¿cómo llegó hasta ese punto? Porque usted lo decía, ¿cómo me toca a mí hablarme a personas jóvenes de 55 años? Por supuesto, por primer contacto, lo primero que uno diría, bueno, ¿qué hace este señor hablando? Correcto. Y me perdona que sea tan directo, pero es la realidad, ¿qué hace este señor hablando de redes sociales? Y se supone que es la era de los millennials, etcétera, etcétera. Bueno, es muy interesante porque primeramente yo me entendí como periodista y este, como dije en mi presentación, este es el mejor momento para ser periodista porque tú puedes contar tus historias en el teléfono, en una tableta, en el periódico de papel. Y eso no importa la edad que tengas, si tu interés principal y tu pasión es contar historias, pues ahora puedes contar mucho mejor. Entonces, no hay nada que lamentar, hay mucho que celebrar y yo creo que la edad no tiene nada que ver con eso. Yo, como doy clases a chicos de 22 y de 23 años, creo que eso es parte de ese laboratorio diario de ver a los estudiantes, me doy cuenta de que por muy inteligentes que son, ya no están consumiendo información en papel. Yo no veo un periódico, no veo una revista en el escritorio de mi aula, de mi clase. Y sin embargo, son estudiantes buenísimos que están metidos de lleno en el periodismo y que están muy conscientes de lo que está pasando, pero consumen su información totalmente por el teléfono. Así que hace como tres años yo empecé a meterme más y más en lo que era el tema del teléfono, cómo presentamos la información, cuál es el periodismo del teléfono, lo que yo llamo el periodismo de las interrupciones. El teléfono, pues un teléfono va a sonar, te va a llevar a Facebook, te va a llevar a Instagram y si tienes una llamada, estás en el medio de un artículo, contesta, ¿cómo tú continúas? Eso es muy diferente del periodismo de los abuelos que se sentaban con el café a leer el periódico sin interrupciones, un ritual. Y que ya eso, hay menos y menos gente haciendo eso. Entonces, pues me metí de lleno a estudiar el periodismo del teléfono. Hay veces como iba en New York, me montaba en el metro, iba de un lado al otro observando cómo la gente leía en el teléfono. Y de ahí surgió mi inquietud de empezar a escribir este libro que se llama The Story y que va a estar disponible en castellano el día 28 de octubre. Excelente. Fíjense que recordaba, hay un autor que particularmente he leído con mucho detenimiento que es Hal Rice, que él decía que ante una sociedad súper comunicada, se genera como respuesta psicológica una mente súper simplificada. Y al tener una mente súper simplificada, pues como consecuencia, los generadores de contenido tienen que proveer mensajes súper simplificados también. Me pregunto, ante un bombardeo comunicacional tan groseramente grande como el de hoy en día, la sociedad del teléfono donde se interrumpe por cualquier cosa, el foco, la distracción, pues es una cosa que está al día a día. O sea, ¿cómo llegar a esa sociedad? ¿Cómo llegar, aparte de la segmentación, a llegar a esos públicos y poder generar contenido que no quede solo en la, digamos, en la espuma del café, sino que llegue hasta el fondo de la taza? Yo pienso que el proceso de seducción es más difícil. Cuando yo trabajaba de periodista, seducir era mucho más fácil porque la gente tenía ciertos rituales, iban al periódico a cierta hora o iban a la televisión a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche para ver algo. Entonces, ahora es constante. La noticia nunca te abandona. Entonces, la dinámica del periodista tiene que ser diferente. La dinámica del periodista tiene que ser que no abandonas la cocina. Estás constantemente sirviendo el plato que estás cocinando. Antes lo cocinábamos tranquilamente en la cocina y hasta que lo servías nadie lo veía. Ahora es constante el servir la noticia. Y lo que lo hace interesante es que el reto es el titular que escribe, la imagen que pone. Si la imagen tiene movimiento en la primera pantalla es más interesante que una estática. O sea, que a la vez que se aprenden esas técnicas, te das cuenta que hay manera de seducir en el teléfono. Pero lo que no ha cambiado, y por eso es la razón que yo llamo a este libro The Story, es que si hay un buen contenido, seduce. O sea, si la gente considera esa información esencial, si la necesita en su vida, la gente va a quedarse contigo. Si lo que presentamos es lo que todo el mundo ya sabe, y ahora sabemos más que antes. O sea, ahora estamos expuestos a muchísimas noticias, que para que un periodista pueda dar algo exclusivo es muy difícil. ¿Pero ese es el reto? Claro, ese es el reto. Ahora, hablando del reto justamente, usted nos planteaba, nos explicaba en su ponencia un poco más temprano, el tema de diseñar para la computadora, para los ojos y para el dedo también. Y me hacía pensar, por ejemplo, en la necesidad que tienen los medios, digamos tradicionales, esa palabra me choca un poco, ¿no? La televisión, la radio, la prensa escrita, que tienen la necesidad de, y en términos coloquiales, periodísticos, de estudiarse a sí mismos a través de las redes. Es decir, si yo voy a sacar una emisión de un noticiario, pues obviamente va a ser a las 9 de la noche, pero ya a las 3 de la tarde tengo una primicia y tengo que sacarla a través de las redes. ¿Será esto, supondrá esto el fin de los medios tradicionales tal cual como lo conocimos? ¿O en efecto estamos pasando a una transformación en la que se van a unir todos los medios? Yo creo que no es una eliminación de los medios, pero lo que es es un cambio de flujo de trabajo. O sea, vamos a abandonar la idea de la edición, el noticiero de las 6, el periódico de las 6 de la mañana, el vespertino que sale a las 3 de la tarde. Eso se va acabando y vemos que la noticia en sí, la historia en sí, es la que hay que perseguir. O sea, los periodistas modernos tienen en su maleta de herramientas 5 o 6 historias que están persiguiendo, pero no están pensando cómo van a verse cuando salgan en el noticiero de las 6. A lo mejor hay un noticiero de las 6, pero ya como dices, a las 2 de la tarde has estado presentando las pequeñas tapas con las que vas abriendo el apetito de la gente. Entonces, esa dinámica es difícil. En una redacción donde la gente está acostumbrada a tener una meta, yo estoy haciendo el periódico de mañana, la revista del lunes. Cuando yo trabajo con revistas veo que piensan de 7 días. O sea, cambiarles la rutina, que una revista puede tener cosas todos los días. Claro. ¿Entiendes? Y al final tienes la edición que sale. Cambiar una mentalidad de un periodista tradicional, de ir de edición a una noticia que nunca para, la constancia de la noticia que hay que estarla actualizando, y esa es la parte difícil. Interesante. Además, es interesante porque se me viene a la mente también preguntarle cuál es su percepción sobre los medios latinoamericanos. Hoy en día, por supuesto. Hay muchos que hacen las cosas muy bien. Por ejemplo, yo creo que en los medios latinoamericanos todavía ninguno que yo sepa se ha destapado a hacer información visual lineal. O sea, la historia que tú vas contando con textos, no. Pero empiezan a hacer más trabajos con multimedios. La Nación de Buenos Aires hace buenas cosas. En Brasil, tú ves que el Foda de Sao Paulo y el Estado de Sao Paulo hacen su primicia en presentar historias de una manera diferente en la parte digital y en la impreso. Pero yo creo que el continente en general, empezando por el Caribe y yéndonos hasta la punta de Sudamérica, no ha tenido la actividad que debía tener, especialmente cuando tienen una población tan joven y donde todo el mundo tiene un teléfono en la mano. O sea, yo creo que hay una pérdida grandísima de tiempo. Y me pregunto por qué no lo han hecho. Porque los principales haciendo todo esto son los escandinavos, países pequeños. Los alemanes lo hacen bastante bien. Pero en Latinoamérica no hemos visto la exclusión. Y el pionero ha sido el New York Times y el Washington Post que lo hacen muy sistemáticamente y lo hacen muy bien. Y son, claro, son imperios grandísimos de los medios. Pero esto no hay que tener un imperio para hacerlo. Lo que hay es tener periodistas que quieran cambiar su método de trabajo, que quieran cambiar el flujo de trabajo de una redacción. Y se puede hacer. Yo lo hago con periódicos pequeños, con periódicos más grandes. Pero digo yo que yo soy un hombre en una misión. Porque nada más que puedo hacer una redacción más de tiempo. Pero el libro, por eso es que era la necesidad de escribir el libro. El libro puede llegar a las escuelas de periodismo. Donde la nueva generación, cuando yo a mis estudiantes les enseño cómo escribir así, lo hacen. O sea, no están contaminados por medios tradicionales. Así es la manera de que se escriben la historia y la escriben. Y simplemente veo que aún en los talleres que yo hago con periódicos, los periodistas a la vez que ven lo intuitivo que es esto, en dos horas lo están haciendo. Así que hay futuro, hay optimismo. Buenísimo. Profesor, ¿tendremos la oportunidad de llegar a su libro en español? Así mismo. El libro The Story ya está en producción en español y alrededor del 28 de octubre. Ya se puede obtener por la versión en papel, la puede obtener por Amazon.com, pero va a estar en Kindle también y en Apple iBooks. Pueden, yo creo que considero bastante barato, por 6.99 de dólares. Empezar a leer el teléfono donde lo yo quiero que lo lean, que es en el teléfono. Así es, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, por supuesto, esperamos tenerlo de vuelta en 15minutos.com y por supuesto, ustedes también muy atentos a las entrevistas que estamos llevando a cabo a través de esta espectacular Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Presa. ¡Gracias!